Andar recién al 9 y 40 de la mañana y probaron cinco máquinas. Y después que mucha gente no entendía cómo votar y se demoró mucho. Así que bueno, lamentablemente pasan estas cosas. Lo positivo es que la gente todavía, a pesar de esta involución que tiene la Argentina social, económica, educativa, apuesta por el sistema democrático. Eso es lo que tenemos que señalar a nuestros hijos. ¿De qué lectura hacen esta elección, teniendo en cuenta que las elecciones provinciales anteriores tuvieron baja participación y esta, por lo menos hasta el corte de las 12 del mediodía, había votado más gente que en elecciones anteriores? Bueno, yo eso es lo que sentí cuando salí de mi casa hoy, que vi mucha gente yendo a votar. Yo creo que los argentinos desesperadamente necesitamos mirar el futuro y que la gente dijo, bueno, entre quedarme en mi casa, que por ahí lo pensaba, porque estoy enojado, es una opción peor de ir a votar y creer en algo. Así que yo espero que haya una mejor convocatoria de la que uno esperaba. Yo tampoco esperaba, por lo que veía en la calle, la apatía, tanta gente. Pero hoy vi movilización y es bueno que la gente crea en la democracia. Hay que votar la agenda del futuro. No votar es volver al pasado. Mucho tiempo estuvimos sin votar los argentinos. Te quiero preguntar sobre el voto electrónico, más allá de tu voto en particular. Si chequeaste la boleta, porque la gente por ahí, mucha gente no chequeó la boleta y apretaba candidato A y en la boleta aparecía candidato B. Lo que te voy a decir es que no es fácil. Parece fácil, pero mucha gente se ponía nerviosa. Me contaba gente que salía. La verdad que no es fácil si uno no está ducho con el sistema. Así que una de las cosas que tenemos que hacer en la Argentina, y aprovecho esta comunicación, es ir por la boleta única. Una de mis luchas en el futuro va a ser la boleta única. Tiene que ver con la mejor calidad de vida, con el progreso. No puede ser que ganen los aparatos políticos. Tienen que ganar lo que vota la gente, lo que la gente quiere. Acá estamos condenados a que los aparatos políticos te influyan en una elección. Eso se tiene que acabar, eso es el siglo pasado. Así que tenemos que ir a una boleta única, como se hace en muchas provincias argentinas. Eso es lo que voy a luchar. Y vamos a estar mucho en la lucha, porque sin eso no va a haber progreso económico ni social. Gracias, Facundo. Bueno, hasta ahí. La palabra de Facundo Manés. Facundo Manés votando, denunciando también inconvenientes.